Hola amigos, bienvenidos a la Academia de Mr. 5. Hoy en la física de Mr. 5 vamos a hablar algo ya más avanzado, que es la sustentación de un avión. La sustentación de un avión, habíais visto que un avión, vamos a irlo viendo ahora, habíais visto que un avión se sustentaba, ¿por qué? Pues porque tenía un perfil que era asimétrico respecto al eje X y que me permitía que cuando la corriente llegaba al avión, pues las partículas que iban por arriba se aceleraran y las que iban por abajo se aceleraran. Eso provocaba por el principio de Bernoulli que aquí hubiera más presión que arriba, en el intra 2, que es la parte de abajo, hubiera más presión que en el extra 2, y eso terminaba resultando en una fuerza vertical y hacia arriba que llegamos a ir, que era la sustentación. Lo que no os conté entonces es que hay otros efectos que contribuyen a que el avión sustente. Este es uno, pero hay otros. Veréis, si a esto le sumamos que cuando yo pongo inclinado ese perfil, o la ala si queréis, lo inclino, lo que he hecho ahora es esto, imaginar que lo he inclinado alfa grados, entonces a esto lo llamamos, por cierto, ángulo de ataque. En aerodinámica esto es el ángulo de ataque. Entonces, si le doy un ángulo de ataque al perfil o al ala, esto va a generar más sustentación todavía. Y si además de eso le doy un espesor al perfil, fijaros, os voy a contar ya una cosa, esto es ya aerodinámica, pero bueno, si yo tengo una placa plana y la pongo orientada alfa grados, frente a la corriente, imaginad que la corriente viene por aquí, pues entonces la sustentación de esta placa es 2pi alfa. Entonces, si yo a esta placa ahora le doy espesor, pues esa placa va a sustentar todavía más. Es decir, aquí hay un efecto, vamos a borrar ya esto, hay un efecto adicional del espesor que hace que todavía sustente más. Por lo tanto, por la geometría asimétrica esta, por el ángulo de ataque y por el espesor, estos son los tres principales factores que contribuyen a que haya sustentación en un ala o en un ala. Respecto al espesor, os recuerdo, esto es importante, que si yo hubiera dado un perfil así, lo imaginad, la placa que os acabo de contar, pero con espesor, pero sin ángulo de ataque, es decir, los pongo planos, esto no sustenta. ¿Por qué? Porque aunque cambio las velocidades aquí, y aquí, o la geometría, al ser arriba y abajo iguales, en enterados y en estrados, las presiones son iguales arriba y abajo y por tanto no se genera sustentación. O sea, que ojo con meter espesor. El espesor por sí solo no implica sustentación. Lo tenemos que acompañar de otros elementos, como pueden ser el ángulo de ataque o el perfil, la geometría del perfil. Bien, ya sabemos algo más de la sustentación. Ahora vamos a ver de forma analítica, o matemática si queréis, a qué es igual la sustentación. Pues va a ser igual a un medio de ρ, S, C sub L y V al cuadrado. Vamos a analizar uno a uno. ρ es la densidad del aire. Obviamente sabéis que la densidad del aire, según voy ganando altura, va bajando. Pero en crucero, a unos 30.000 pies o 10.000 metros de altura, esto es más o menos constante. Es aproximadamente una constante en crucero. Cuando no estamos en crucero, no lo será. La superficie, S, es la superficie ala. Es decir, si yo tengo el avión visto desde arriba, me queda un poco de tal manera, S correspondería con toda esta superficie. La superficie es la ala. Y parece bastante coherente que cuanta más superficie la tenga, pues más sustentación global el avión da. C sub L es una constante o una variable geométrica. Si queréis, C sub L os puedo adelantar. Haremos otro vídeo, si queréis. Es una función de alfa. Cuanto más grande es el ángulo de ataque alfa, mayor es C sub L. No vamos a emplear mucho más tiempo aquí, porque seguimos estando en vídeos de nivel relativamente básico. Pero que sepáis que C sub L es una función geométrica del ángulo de ataque y que para cada ala tendrá una forma diferente. Esto es algo así. Según un aumento alfa, pues C sub L irá aumentando. ¿Aquí qué ocurre? Esto es un C sub L máximo porque en cuanto lo paso entro en pérdida. Haremos otro vídeo para hablar de qué es eso de que un avión entra en pérdida, que lo habréis oído muchas veces. Pues veréis, cuando entra en pérdida es que he aumentado tanto el ángulo de ataque que he llegado ya a ángulos en los que ya no sustento más. Al contrario, provoco un efecto de romper sustentación. Lo veremos en otro vídeo. Bueno, pues C sub L, que sepáis que depende de alfa. Cuanto más alfa en principio, más C sub L y por tanto más sustentación. Y V es la velocidad, es la velocidad del avión. Pero fijaros bien, V va al cuadrado, con lo cual va a ser mucho más importante que cualquiera de los otros. Va a ser mucho más importante. Por lo tanto, en crucero, la roa es constante, pero si no estoy en crucero, es decir, no estoy a una altura de vuelo constante, no va a ser constante. ¿La superficie es constante? Depende, depende. Porque si yo tengo un ala, muchas veces habréis visto que aquí se le extienden unas cosas al ala. Estos son los flaps. Y se utilizan, las maniobras de aterrizaje y despegue son críticas, porque las velocidades son muy bajas, fijaros, las velocidades son muy bajas y va al cuadrado, con lo cual es muy crítica. Hay que compensar. ¿Y cómo lo hago? Aumentando la superficie ala, aumentando esta S. Por lo tanto, extiendo flaps, que lo habréis visto cuando aterrizáis o despegáis, y lo que hago es, esa S, esa superficie efectiva, ¿veis? La aumento. Bueno, pues esos son los flaps. También muy importante. Con lo cual, la S en principio va a ser constante excepto en maniobras de aterrizaje y despegue. Cuando despliegue, despliegue estas superficies. Luego, CSL, habéis visto que depende del ángulo de ataque. En crucero, el avión lleva un ángulo de ataque constante, con lo cual va a ser constante. Pero, en las maniobras de ascenso, imaginaos, el avión está ascendiendo, pues en estas maniobras, fijaros, que el ángulo de ataque va a aumentar. Fijaros que el avión se inclina mucho, y por lo tanto, el perfil, frente a la corriente que le entra, lo que ve son ángulos de ataque mayores. Por lo tanto, ese ángulo de ataque también va a variar. Y bueno, la velocidad, pues ya depende de, va a depender también mucho de cómo maneje el piloto los motores. Entonces, en el despegue, que es muy crítico, pasamos a velocidad cero, fijaros, lo que hacemos es, el piloto mete la máxima potencia de motor, porque le interesa alcanzar velocidades muy pronto para que esto al cuadrado se dispare y consigamos sustentación para llevarse, lo que llaman los pilotos, el avión al aire. Irse al aire significa que he conseguido que la velocidad ya es tal que elevada al cuadrado permite que esto compense el peso del avión. Por tanto, la sustentación sea mayor que el peso y yo me voy al aire. Bueno, pues esto son nociones básicas. Lo que quería es que os quedárais con esta primera ecuación. En crucero, ahora os cuenta, L va a ser igual al peso del avión W. Por tanto, en crucero, esta expresión la veréis muchas veces escrita como un medio de ρ, S, C, L y V al cuadrado. En crucero también, vamos a ir a la misma altura, ρ es constante, llevo todas las superficies plegadas, con lo cual es el ala, S constante, y voy a volar a un C, L, alfa constante. Por lo tanto, podéis ver que en crucero la velocidad está bien constante. Todo es constante en crucero. Bueno, amigos, esto ha sido un vídeo básico para que veáis un poco más, bueno, ya no tan básico, un poco más avanzado, pero con ideas muy generales de qué contribuye a sustentación de un avión y cuál es la fórmula analítica para trabajar con la sustentación de un avión. Bien, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos seguimos viendo en más vídeos de la Academia Mister 5. Hasta pronto.